Bueno, si Voy a seguir grabando otra canción que me gusta mucho De los pasteles verdes Recuerdos de una noche Ojalá y les guste Quiero recordar esta noche Fomento que va a volar Ya sé De aquellos poemas Cristos Una oración Una oración Que tiene mucho amor Por aquel Que tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo escuchar Porque yo no estás aquí Junto a mí O ayer en mis brazos Me anunciaron Las cuidadas Y así estoy Recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos Tu amor Que no puedo explicar Porque yo no estás aquí Porque yo no estás aquí Junto a mí O ayer en mis brazos Mirando al cielo No estás aquí No estás aquí Y así estoy Recordando 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 Gracias 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 Gracias.